Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Discord Arrayer. Continuamos con programación de entrada de objetos en Python y lo que vamos a hacer en este video es lo siguiente. Añadir, vamos a añadir una clase, recordad que tenemos el anterior, mi consejo es que lo cojáis, si no lo habéis visto, verlo. Añadir una clase pedido que tiene como atributos una lista de productos, que ya lo tenemos, y una lista de cantidades, que van a ser números. Y añade la siguiente funcionalidad, total pedido, funcionalidad me refiero a funciones. Total pedido muestra el precio final del pedido y mostrar productos, pues muestra los productos del pedido. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí, vamos a poner nuestra clase pedido. Le vamos a crear un init. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a crear lista, bueno, vamos a poner aquí productos y cantidades. Y diréis, bueno, pero de primero se lo metemos ya, sí. Luego haremos para que se puedan añadir y esas cosas. De momento, que no lo den y ya está. Vale, entonces, aquí sería productos y aquí barra cantidades es igual a cantidades. Vale, eso sería el def de init. Y aquí dice que necesitamos dos funcionalidades más, que es total pedido y mostrar producto. Vamos a creérnoslo de momento. Total pedido. Voy a ponerle aquí un par de momento. Y aquí def mostrar pedido. Entonces, en esto no hay que pasarles nada. Por cierto, el pase ese es como cualquier instrucción, es como cualquier cosa. Como que no sirve de nada, es como para que de adorno está. Bien, para el tema del total. Vamos a poner total es igual a cero. Y lo que vamos a hacer es recorrer los dos productos y cantidades, porque necesitamos esa cantidad. Bien, aquí hay una cosa que no sé si lo sabíais, pero se pueden recorrer, digamos, dos arrays a la vez. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Fijaos. Vamos a poner p, c. Es como, pues así decirlo, es como que te creas una lista. Y, digamos, o una lista o como dos variables. Y podemos usar una cosa que se llama zip, que lo que hace es como juntarlas en uno. Entonces, pues yo voy cogiendo de uno y de otro. Es la forma, digamos, de recorrer a la vez. O sea, punto, productos, y aquí cantidades. Claro, es importante que si yo, por ejemplo, el primero es productos, este va a coger este. Muy importante. Y el otro, pues va a coger el otro. Podéis poner tantos arrays como queráis. Pero eso sí, tenéis que poner tantos arrays como variables de aquí. Entonces, si yo quiero sacar el total, yo puedo hacer esto. Total más p punto. Que bueno, aquí no sabe que es un producto como tal. Entonces, le vamos a poner así. Y bueno, le vamos a poner coma. Self. No, le vamos a poner total. Y aquí le vamos a poner C. Vale, entonces, lo que hicimos en la otra vez. Las unidades, que es la cantidad. Y el precio, que eso ya lo tiene el propio producto. Esto, por cierto, estaría bien hacerlo así, porque si no, no va a salir bien. Pero bueno, si ponéis el precio tampoco pasa nada, ¿eh? Eso es del anterior, que teníamos lo del property, no pasa nada. Bien, entonces, vamos a poner con esto. Y nos falta el return, que no lo he puesto. Return total. Entonces, para mostrar, pues si os dais cuenta, básicamente es lo mismo. Voy a copiar este trozo. Y lo que voy a hacer es, quitar esto. Y fijaos, voy a poner print. Y vamos a poner producto. Producto. Vamos a ponerlo así. Voy a poner aquí p punto. Y vamos a poner, por ejemplo, el nombre. Vale, es simplemente el nombre del producto. Podríamos mostrar todo, pero yo creo que con el nombre es suficiente. Y aquí vamos a poner... Cantidad. Y cuidado que es un número. Hay que poner str. Vale. Digamos que con esto estaría. Pero vamos a hacer unas pequeñas pruebas, porque hay que verlo bien. Bien, vamos a ver cómo llamarlo. Entonces, teníamos esto, que lo vamos a dejar ahí. Y bueno, ya teníamos los productos creados. Así que vamos a crearnos una lista. Y vamos a ponerle p1, p2 y p3. Y vamos a poner cantidades. Aquí vamos a poner, por ejemplo, 5, 10 y 2. Entonces, yo me voy a crear mi pedido. Y vamos a poner aquí productos y cantidades. Lo que pasa con esto es que ahora yo puedo hacer lo de mostrar pedidos o mostrar el total. Entonces, vamos a hacer ambos y lo vamos viendo. Por ejemplo, total, vamos a poner aquí total pedido. str y voy a poner aquí pedido punto total pedido. Y luego aquí, pues voy a poner, bueno, aquí no hace falta poner print. Aquí sería pedido punto mostrar pedido. Bien, vamos a ejecutar. Y bueno, sale todo esto de antes. El que nos interesa es este. Total pedido 165. Y fijaos, el pedido, que es producto 1, que aquí sería 5, fijaos. Está este con este, este con este y este con este. Y 165, fijaos. Esto era lo que teníamos. Bueno, claro, estos son las cantidades. No sería con igual que esto. Vamos a calcularlo. Sería 5 por 5, 25. 10 por 10. No, 10 por... Sí, 10 por 10. Sería cantidad por cantidad. 100. 125. Y luego 2 por 20 son 40. Y 125 más 40 son 165. Vale. Es que me he estado mirando este y me he liado. Bien, luego también, por cierto, si queréis, en vez de ponerle el nombre, le queréis poner esto, recordad que teníamos el string. Entonces aquí, bueno, va a salir más. Podemos ponerlo incluso... Es que es más que otra cosa para que se vea más. Lo vamos a poner así. A ver cómo se queda. Y bueno, se queda así bien. Vale. Eso sería. Y luego también me gustaría enseñaros, simplemente para que echéis un vistazo, el cómo se queda esto. Vale. Que seguramente habéis tenido como preguntilla, ¿no? De cómo lo crea. Cómo lo crea. Fijaos. Bien, vamos a probar con otros números. Por ejemplo, si yo le pongo aquí 15, y aquí le voy a poner 1 y 1. Fijaos que sería 15 por 5, que si no me equivoco son 75. Luego serían 10, 85, 85 más 20, 105. Eso es. Bueno, pues este será el ejercicio. Fijaos que, bueno, en el siguiente lo que vamos a hacer, sobre todo, va a ser el tema de añadir y todo eso. Pero bueno, vamos poco a poco. Es un poco para que veáis, pues, cómo podemos crear array como atributos, etc. ¿Vale? Es un poco ver el ejemplo. Bien, pues, estaros atentos, muy atentos al canal. Y porque vamos a seguir haciendo más. Si necesitáis enviarme algún ejercicio de promoción de tal objeto, Python, lo que sea, recordad que tenéis en la descripción mi correo por si lo necesitáis. Así que con esto me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.